Tampoco es justo que todos los argentinos solventen servicios que nunca en su vida tal vez tendrán muchísimas... Imagínate a Salustriana con subte. Salustriana, ¿me estás escuchando? Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez algún subte vos? Hasta ahora no. No, 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 la verdad que no. No, la verdad que no. Y la verdad que... Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez algún subte vos? Hasta ahora no. No, 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 la verdad que no. No, la verdad que no. Y la verdad que... Pero, Salustriana, hagamos un cambio. Yo voy a la Quiaca y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte por acá para que lo veas porque... a nosotros, vos me lo preguntan, a vos me lo preguntan, a vos me las vieron en el Tango 01 ans Me falta otras cosas más. Vas a poder ver, Salustriana, la suerte que tienen. Son buenas que el subte. No, que voy a ser buena, soy como una más, siempre me gustó ser una más, pero, Salustriana, ¿sabés qué? Vas a ver cómo los chicos acá no tienen que ir a caballo, ni al lomo de burro para llegar al colegio, ni caminar a distancias, sino que tienen la inmensa suerte de poder ir a un subte y si no tienen para los 2.50 que le aumentaron el subte, se van en el colectivo que le seguimos a 1.10, subsidiando desde el Estado Nacional. Así que, bueno, tampoco es justo que todos los argentinos solventen servicios que nunca en su vida, tal vez, tendrán muchísimas, imagínate a Salustriana. Si no tienen para los 2.50 que le aumentaron el subte, se van en el colectivo que le seguimos a 1.10, subsidiando desde el Estado Nacional. Así que, bueno...